Les contábamos recién el momento traumático que tuvo que vivir una joven mientras ella estaba realizando una competencia deportiva de ciclismo en la cordillera del Uituruzú. Está la víctima en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, sí. Muy bien. Contanos qué pasó. Ustedes estaban... Esa era parte de la ruta de la competencia. ¿Cómo es que fueron encontradas por este hombre, por este depravado? Sí, y es un pueblito. Sería en el Cerro Polivia y yo venía en un bicicleta. Y justo como para bajar ya el cerro, él se me acercó en la moto. Y no pensé lo que me iba a hacer algo y después... ¿En moto estaba? Sí, en moto estaba el muchacho. Yo iba a bajar el cerro y él se estaba subiendo. Bueno, y se me acercó todito y yo pensé que me iba a preguntar algo. Y le miré viendo así y me agarró ya mi cintura y me dijo, ¿eres con el celular, me dijo? Y no, le dije. Y después ya empezó, no, 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 ni por el celular, sino que él se iba loco con otra intención. Y empezó ya a agarrarle mi cintura y me agarró a tocarle al pecho. No, no sabía qué hacer. Empecé a llegar a tener que ir para empezarlo. ¿Vos estabas sola en ese momento? Porque ustedes corrían en un trío, ¿verdad? Sí, sí, sí. Solita estaba cuando... Ajá, ajá. ¿Y estaban lejos tus compañeros de carrera? Unos cuantos muchachos estaban frente mío, no tan lejos, pero los demás sí estaban lejos. Ajá. ¿Y después qué hiciste? Después el tipo, no sé, que estuvo asiento y pude escaparme de mi bicicleta, me bajé con todo. Y el tipo se dio la vuelta y me siguió. Me siguió, se puso enfrente de mío y me paró. Yo me bajé de la bicicleta ahí. Y el tipo me dijo, ¿lleva mi bicicleta? Yo le dije, ¿lleva nomás mi bicicleta? Le dije, no, no, aquí no me hice. Yo nada, yo no te voy a hacer nada. Era una persona joven, de que era más o menos. Sí, de que era. 24, 23, por ahí tendría. No, no. Es tan viejo. O un muchacho, no, no es grande ni tan viejo tampoco, no sabría cómo describirse. Y esa parte es una subida así bastante empinada, ¿verdad? Empinada, empinada, sí, es un carro. ¿Y difícil? O sea, vos podías correr o no en ese momento. Sí, pude bajarme rápido, pero el muchacho me alcanzó a trabajar porque estaba en moto. ¿Y después? Y ahí se me puso enfrente mío, yo me bajé la bicicleta y yo le dije, ¿cuál hace bicicleta? Le dije, ¿lleva nomás mi bicicleta? Le dije, ¿este cuesta el carro? Le dije, no, no quiero nada. Yo me di la vuelta con mi bicicleta y él me seguía. No, yo no, no te voy a hacer nada. Y después me dijo, es que ni mismo que era la cuchillata. ¿Y tenía arma blanca, vos viste? No, la verdad que no sé, pero tocó atrás de su cintura y yo a cuchillatán y que eso caíje. ¿Y después? Y en vez de apretarme, me agarró del brazo y empezó a apretarme todo mal el pecho y quería quitarme mi ropa. Y como yo tengo ropa del ciclismo enterizo, no me pudo quitar, porque es una ropa apretada. ¿Gritaste en ese momento? La verdad que no pude gritar. ¿Te quedaste ahí? Me quedé asustada. En blanco, empezó a temblar. Le pedía, por favor, por favor, y después le dije, no te doy cuestionar, ahí le estaba apretando, sabe de la cintura. ¿Qué hicimos? Y cuando esto llegó a una camioneta, no sé ni cómo se subió, y nos vio y le gocina, empezamos a gocinarle al muchacho, y el muchacho dijo que se asustó y se fue en la moto, se subió al hierro y le siguió la camioneta. Y ahí yo me caí en el pico. ¿La camioneta apareció del lado más bajo del cerro o hacia la parte alta? Se estaba subiendo la camioneta. Ah, se estaba subiendo. O sea, les vio perfectamente a ustedes en ese momento. Sí, me dio asustado. Y le empezó a bocinarle al muchacho, obviamente, es más rápido que la camioneta porque es una cintura que suelta el cerro y la camioneta y eso no puede subir. Se patina todo. ¿Y quiénes eran los de la camioneta? No, hasta ahora no le ubico al señor ni la verdad que no sé quién. O sea, ¿vos no te subiste a la camioneta en ese momento? ¿La camioneta pasó o no más? No, no, no. La camioneta le siguió al motocerio y yo cuando eso me caí, me hizo empezar a temblar y después dije, ajá, si no voy a volver mucho, y agarré mi bicicleta y me bajé todita el cerro y le encontré a los demás ciclistas y ahí me desplomé. Empecé a llorar, empecé a temblar, no sabía ni siquiera lo que yo sentía. Te lastimó, ¿eh? No, no me lastimó. Me dejó moristones y me dejó en mis piernas. No sé ni cómo pasó eso, pero yo amanecí con moristones. ¿Y lo reconocerías si lo volvés a ver? Sí, lo reconocer porque es su cara. Por ejemplo, prácticamente metió lobo en mi cara también. Me quería hacer algo horrible. ¿Ustedes tienen sistema de GPS instalado en el mapa o el mapa no es digital? Es un sistema para cronometrizar el trayecto nomás. ¿Y qué sabe la policía? ¿El teofista a hacer la denuncia? Sí, ya hice todo ya. ¿Y qué novedades tienen? ¿Lo ubican, lo conocen? Y ahora sí no es tan en proceso, según me dijeron, todo lo que hizo ya la denuncia. Bueno. ¿Suele ser peligrosa esa zona o es la primera vez que...? No, es la primera vez que pasa, es la primera vez. Yo la verdad que yo nunca sé de nada de esto. Hasta ahora sigo templando. Me imagino, me imagino. Afortunadamente no pasó a mayores. Vamos a hacerle seguimiento a este caso. Gracias por tu testimonio. Gracias. Hasta luego. Esto ocurrió en la cordillera del Uituruzú, entre los departamentos de Guairá y Caazapá, con una joven ciclista. ¡Gracias!